Anai un punto, María cuatro puntos, y Laura un punto, un aplauso para ella. Y una efectivamente, porque dos de ellas se van a manchar, van a pasar a las putadillas. Oye Richard, el otro día fui a ver un concierto de Revolver. Uy, qué bien me cae. Cantaron la de... Siempre supe que el amor era cuestión, solo de dos por dos. Bonita canción, un temazo. Un temazo, un temazo. Espera, ya te la aguanto yo, ya te la aguanto. Aguántasela, aguántasela. Otra vez no. Bien, no ha quedado mal, no ha quedado mal. Bueno, pues vámonos. Ahí está. Pues tenemos a Saray, tiene tres puntos. María, dos puntos. Y Laura, tres puntos. A María. Qué buenas amigas. Se siente guapa, se siente guapa. Bella. Bella ella. Que ha cicalado el burro, se ha pintado las uñas y todo. Sí, señor. Es un burro gay. Nos vamos a los Juegos Reunidos. Yo no me los he traído. A la verdad. Con 57 puntos. Saray vosotros. Sí, saray. 71, como que tiene María. Y 76, que ha obtenido Laura. Un aplauso para ella. Ha obtenido 80 puntos. Bien. Cómo sabe jugar al bingo, eh, Laura. Sí, señor. Tenemos a María, que ha obtenido 77 puntos. Muy bien, también. Muy bien, también. Y Saray, pues que ha tenido 61. Bueno, bueno, bueno. Laura, mira lo que te ha tocado, es España.